El adjetivo calificativo. Fase 3, semana 2, segundo grado. Un saludo muy especial para los alumnos de segundo grado A del Complejo Educativo Pedro F. Cantor. Y también para Natanael. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre les recomiendo lavarse las manitas antes de iniciar el desarrollo de la guía, escribir fecha y tema, luego realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias, hasta comprender el contenido para luego poder realizar las actividades. Iniciemos. Actividad número 1. Lee el texto con personas de tu grupo familiar. Vamos a leerlo ahorita. Los camellos y el desierto. El desierto es un lugar caliente y seco. Las palmeras son altas y hacen una sombra muy fresca. La tierra en el desierto es seca y fuerte. El desierto es un lugar hermoso para que habiten los camellos. Los camellos son animales fuertes. Tienen dos jorobas grandes en su lomo. Dientes grandes y amarillos. Así es el desierto y los camellos. ¿Le gustó la lectura? Ahora vamos a contestar unas preguntas sobre la lectura. Van a copiarlas en su cuaderno. Observa las palabras subrayadas. En la lectura, en su guía, van a observar que dentro de esa lectura hay unas palabras subrayadas. Van a buscar el significado de las palabras que desconocen. Y si ya conocen el significado de todas las palabras, no es necesario buscarlas. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo son las palmeras? ¿Se recuerdan cómo eran las palmeras? Altas y dan una sombra muy fresca. ¿Cómo son los camellos? ¿Cómo decía la lectura que eran los camellos? Son fuertes y tienen dos jorobas en el lomo. ¿Cómo es el desierto? Es caliente y seco. Leamos lo siguiente. Recuerda, cuando haces una descripción, las palabras que utilizas para mencionar las características físicas y cualidades de una persona, un objeto, animal o lugar, se llaman adjetivos calificativos. Actividad número dos. Traza una línea entre las palabras y los objetos, relacionándolos según color, tamaño, grosor. Esas son características físicas del objeto observado. Tenemos dos lápiz. Y vamos a trazar la línea de acuerdo a la característica de cada lápiz. Iniciamos. El lápiz nuevo es el amarillo. Tiene un borrador completo. Es delgado, con punta y es delgado. Ahora vamos con las características del otro lápiz. Es grueso, sin borrador, es de color rojo y no tiene punta. De esta manera van a realizar la actividad. Si no la pueden imprimir, ustedes pueden realizar los dibujos y hacerlo tal y como se observa en la imagen. Continuamos. Actividad número tres. Observa los dibujos. Encierra en un círculo el adjetivo que corresponde a cada uno. Tenemos una escuela, naranja, un perrito, un bombero, una niña y un libro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encerrar en un círculo el adjetivo que le corresponde. A la escuela le corresponde el adjetivo limpia. La escuela está limpia. A las naranjas le corresponde el adjetivo jugosas. A el perro le corresponde el adjetivo juguetón. A el bombero le corresponde el adjetivo valiente. A el libro le corresponde el adjetivo grueso. Y a la niña le corresponde el adjetivo estudiosa. Muy bien, lo están haciendo excelente. Continuemos. Actividad número cuatro. Observa la imagen y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Pregunta número uno. ¿Cómo es el lugar? El lugar es bonito y espacioso. ¿Qué actividades realizan las niñas y el niño? Juegan. Describe a uno de los objetos y a las personas que observaste. Vamos a describir. Ustedes eligen. En este caso, yo he descrito a el carrito. Es amarillo. Tiene cuatro llantas. Cuatro puertas. Y es de plástico. Y ahora voy a describir al niño. Ustedes pueden describir a la niña también. El niño es alegre. Su pelo es negro. Piel blanca. Usa camisa verde. Y short astul. Y zapatos negros. Continuamos con la actividad número cinco. Escribe una lista de los adjetivos que describen a las personas. El lugar y los objetos que observaste en la imagen anterior. Aquí van a escribir cómo es el lugar. El lugar es bonito, espacioso o grande y es ventilado. Cómo son las personas alegres, amables, tienen cabello negro, el niño, por ejemplo, y café, las niñas. El color de la piel es blanca y ustedes pueden poner otros adjetivos. Cómo son los objetos coloridos, de plástico, de hule, peluche. Recuerda, los adjetivos son palabras que utilizas para mencionar o describir cualidades o características físicas de personas, animales, lugares u objetos en general. Por ejemplo, alto, bajo, delgado, grueso, amarillo, grande, pequeño, entre otros. Y terminamos. Es momento de autoevaluarse. Los criterios que vamos a considerar son los siguientes. Identifico las palabras que describen a las personas, animales y cosas. Si lo hacen, van a marcar con una X si lo hago. Uso adjetivos calificativos cuando describo a personas y marcan con una X según consideren ustedes que lo hacen. Y felicidades, terminamos la guía. Que tengan un bonito día.